En medio de todo el movimiento que se vive en la frontera sur, los delincuentes aprovecharon para robar un vehículo en la zona de Paso Canoas, lo que provocó un rápido despliegue de las autoridades de la Policía de Fronteras que en corto tiempo dieron con el paradero del automotor. Al mismo tiempo de recuperar el carro, se dieron cuenta que el vehículo estaba siendo utilizado para otro delito como es el coyotaje. Los sospechosos quedaron a la orden de las autoridades correspondientes.